¿Qué se llevaron de este encuentro con la red de vecinales? Bueno, en realidad nos llevamos todas las preocupaciones de los vecinos, que ya nosotros lo sabemos porque lo vemos a diario en cada noticiero y en cada diario que estamos leyendo. Es terrible el flagelo de la inseguridad que estamos viviendo y los barrios hacen un fuerte reclamo, los vecinalistas un fuerte reclamo al Ministerio de Seguridad porque realmente no los están recibiendo. Nosotros también estamos teniendo poco diálogo con el Ministerio de Seguridad, por eso yo insisto en que el ministro debe venir a la legislatura, tiene que sentarse a explicarnos cuál va a ser el plan de esta gestión para que nosotros podamos acompañar con proyectos acorde a lo que ellos tienen planificado. Porque si no, nos dicen que nosotros queremos marcar la cancha, al gobierno actual, y no, nosotros lo que queremos es tratar de solucionar este problema, que realmente los vecinos están viviendo muy mal. Y digo los vecinos, pero me incluyo porque nosotros también caminamos la calle, caminamos todo el tiempo y tenemos el mismo miedo, los arrebatos, los robos, los asesinatos que hay a diario. Es ya, da mucho miedo salir a la calle en cualquier ciudad, en cualquier localidad de la provincia de Santa Fe. Diputada, por lo que usted dice, hoy por hoy a la legislatura no llega la información de cuántos son los patrulleros que hay disponibles, cuánto es el personal de policía afectado, por dónde se teje, digamos, la estrategia de seguridad. Exactamente. Se han hecho numerosos pedidos de informe al Ministerio para que justamente nosotros podamos hacer el reclamo y no tenemos ni siquiera tampoco el número certero de cuántos presos hay por comisaría, que eso también, la superpoblación, perdón, carcelaria es un tema preocupante y tampoco lo tenemos, no tenemos ningún número. Los patrulleros no sabemos cuánto hay, sabemos que se han incorporado nuevos vehículos, pero tampoco sabemos cuántos son ni cuántos se disponen en cada localidad, que eso es lo que la gente quiere saber, porque realmente no está habiendo el patrullaje que debería haber. Sin esta información, ¿es difícil discutir la modificación o la nueva ley de seguridad pública? Le pregunto porque es un tema que se va a debatir y uno lo que pregunta es cuáles son los puntos a favor que tiene esta modificación, cuáles son los puntos en contra. Bueno, estas leyes, por supuesto, que son tres leyes muy importantes, las estamos analizando, son súper largas, el ministro tardó muchísimos meses en ingresarlas a la provincia, si no me equivoco fueron seis meses que estuvo recorriendo un montón de instituciones hablando de lo bueno que eran estas leyes, de la necesidad de esta ley para mejorar la seguridad y recién en seis meses llegaron a la legislatura. Estas leyes no van a modificar lo que está pasando en la calle, sí pueden modificar y que es realmente necesario todo el sistema de policía, cómo es la cuestión en cuanto a la estructura carcelaria y demás, pero no vamos a modificar lo que está pasando en la calle porque no hay un plan de acción en la calle, no sabemos qué quieren hacer, no se ven policías patrullando, hay comisarías que tienen un personal o dos y tienen muchísimos presos adentro, entonces no pueden salir, uno llama para hacer... Esto lo que te estoy diciendo son reclamos que hicieron los vecinalistas, llaman para hacer una denuncia que estaban robando en una escuela, no fue nadie porque había un solo policía y tenían que cuidar a los presos que estaban adentro de la comisaría, eso no puede estar pasando, ¿quién nos cuida? ¿para qué pagamos nuestros impuestos? Entonces lo tienen que cuidar. Es tremendo lo que está pasando, es tremendo. Diputada, le pregunto porque esta semana nosotros pudimos dialogar con alguien del Ministerio acerca de un curso de capacitación que se lleva adelante para personal de municipios y comunas que integran estas mesas de seguridad. Y en el marco de esta entrevista surgió el tema de la autonomía municipal, incluso desde el Ministerio se está barajando la posibilidad, no sé si es cercana o no, de que con la autonomía llegue la presencia de las policías municipales con funciones de la policía. Ustedes en principio, y así digamos es una idea, pero ¿qué piensan de esta posibilidad? Yo creo que la autonomía municipal sería muy beneficioso, por supuesto, pero creo que estamos muy lejos de eso, muy lejos. Nosotros necesitamos soluciones ya, muy lejos me refiero, porque podría hacerse a través de una ley, pero no es lo más conveniente. Nosotros tenemos que hacer de forma constitucional para que esto realmente sea serio y realmente sea considerado por todos los municipios, porque si no va a ser muy difícil poder conseguir un consenso de todos los intendentes, de todos los presidentes comunales para que esto se pueda realizar. No es fácil el consenso, acordémonos que acá hay muchos colores políticos, muchos espacios y muchas formas de pensar diferentes. Yo lo veo beneficioso, pero no es algo que puede hacerse ya. Yo creo que es algo que tenemos que solucionarle ya a los vecinos. No puede ser que los santafesinos estemos viviendo en rejados puertas adentro, con tanto miedo. No puede ser que los santafesinos estemos viviendo en rejados puertas adentro, pero no puede ser que los santafesinos estemos viviendo en rejados puertas adentro.